Saludos mis panas sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo de este humilde canal bueno en este vídeo les voy a compartir una forma de enmarcar ya sean fotografías o dibujos o pinturas o también pueden ser reconocimientos como son los diplomas así que acá les muestro cómo hacerlo y sin nada más que decirles vamos a comenzar y bueno para esto vamos a necesitar cuatro retazos para cada cuadro en mi caso son dos cuadros así que tengo ocho retazos las medidas son de seis centímetros de ancho por dos centímetros de grosor y bueno para hacer el marco lo que vamos a hacer primero es a medir la fotografía o ya sea la pintura en mi caso es una fotografía de 30 por 20 así que lo medimos y de acuerdo a esta medida es como vamos a hacer los cortes a 45 para luego ensamblar y una vez que tengamos ya las medidas vamos a cortar en corte 45 si ustedes no tienen la ingleteadora pueden hacerlo con la escuadra y el serrucho bueno una vez que tenemos ya cortado los retazos a 45 grados vamos a armarle provisionalmente para tomar la medida de la fotografía bien una vez que tengamos armado provisionalmente vamos a tomar la foto y como pueden ver ahí la foto sobrepasa un centímetro de cada lado para qué es esto para que al momento que hagamos una ranura ya que va a ir tras del cuadro vamos a hacer una ranura para que ahí vaya el vidrio con la foto nos tiene que quedar de esta forma tal como ven ahí sobrepasado de los cuatro lados así de esta forma bueno el siguiente paso es ensamblarle vamos a unir las piezas yo en mi caso lo voy a unir con clavos con la pistola de clavos ya que como es un cuadro pequeño pues no necesita de ensambles cuando hagamos un cuadro grande ahí si necesitamos ensamblar ya sea con tarugos o puede ser con caja y espiga en mi caso es un cuadro pequeño lo voy a clavar con la pistola de clavos y bueno ya tenemos el cuadro armado ya lo hemos ensamblado ahora el siguiente paso es hacer un rebaje en la parte de atrás con esta broca de media caña vamos a hacer este rebaje para el vidrio a una altura de 5 milímetros de 5 líneas ya que el vidrio va a ser de 4 líneas y listo mis amigos así es como nos ha quedado el rebaje para poner el vidrio ahora lo que voy a hacer es a sacar las esquinas como están rodondas le vamos a sacar con un formón para que quede cuadrado como el vidrio y listo mis panas ya tenemos acá hecho el rebaje para el vidrio nos ha quedado de esta forma y ahora lo que voy a hacer es a lijar con la lijadora orbital con una lija número 80 primeramente y luego pues ya vamos a sellar para darle los acabados bueno una vez lijado el cuadro lo que voy a hacer es aplicar sellador en mi caso voy a aplicarle tres manos de sellador con guaype y posteriormente estaríamos dando el acabado final que sería una mano de laca bueno una vez ya seco el sellador lo que vamos a hacer es a suavizar con una lija primeramente la primera mano vamos a lijar con una lija 280 la segunda mano será con una lija 320 y la tercera mano yo siempre elijo con una lija 360 listo pues ahora voy a aplicar la laca en mi caso le estoy aplicando laca con tinte es un color caramelo laca catalizada y bueno mis panas así es como nos ha quedado una vez ya lacado ahora vamos a esperar a que se seque para posteriormente colocar la fotografía con el vidrio bueno ahora voy a instalarle el vidrio para eso le tiendo acá esta tela para que no se me raye vamos a poner el cuadro ahí y con silicona lo vamos a pegar el vidrio una vez puesto el vidrio colocamos la fotografía de este modo y luego vamos a recubrirle yo en mi caso lo estoy haciendo con un pedazo de MDF lo voy a hacer pero también se le puede cubrir o se le puede tapar con cartón para sostenerle el MDF lo que hice es cortar estas piecitas pequeñas y vamos a poner estas piecitas en los cuatro lados con unos tornillos tal cual como lo pueden apreciar ahí y listo mis panas acá tenemos el cuadrito ya lo hemos terminado y así es como nos quedó nos quedó bastante chévere es una foto antigua restaurada me pidieron que lo enmarque y nos quedó bastante chévere bueno de mi parte pues yo me despido no sin antes invitarles a que se suscriban al canal denle like al vídeo y de mi parte pues nos veremos en un próximo vídeo hasta pronto mis panas cuídense mucho y hasta la próxima